Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hala, verga! ¡Ven aquí, amigo! ¡Qué gasto muchísimo, tío! ¡Vete! Vale, si era por aquí. ¡Me cago en su puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Dios! Encima en penumbra, tío. ¡Dios! Tengo adelante justo. No sé si lo estáis viendo vosotros por el string. Es que en el string igual se ve un pelín más oscuro. Tengo justo ahora mismo delante mía de la hecha. ¡Uh! ¡Uh! Se ha ido, ¿eh? ¿Qué hora doce? Se ha ido... El que dice que se ha ido, dice que está aquí al lado. Esto no es un simulador. ¡Ey! Ahora el abierto me ha hecho más cuidado, ¿eh? Me gusta, me gusta. 71, vale. No veo, tío. Ahora tengo que devolver donde antes. Vale, hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ahora. ¡Piu! Vale, bien. Encuentra una ruta alternativa. Vale, eso es lo... No intenten volver a la estación hasta que les esté indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Vale. Okidoki, la cosa está caliente, amigo. Muchísimas gracias a Armándola. Armando, Armándola. Muchas gracias, compañero. Estamos justo aquí delante. No te vayas a meter por aquí, por favor. Tío, la música de tensión es de puto loco. O sea, mira, me quitas la música y pones solo el gameplay y tal, y no pasa literalmente nada, ¿eh? Eso ya está fuera, me parece. Corre, corre. Lo tengo a mi derecha, me parece. Vale, ahora ya está. Vale, ahora sí. Ahora sí que tenemos que ir por aquí. Oso, creo. Ahora tenemos que ir aquí, ¿verdad? Lo malo de esto es que... Vale, no se ve nada, ¿no? Vale, ahora. Lo malo de esto es que nos vemos un pimiento, tío. O sea, nos vemos un pimiento y no podemos escuchar tampoco mucho porque... Está aquí la puta música de tensión del averno, que no vea. Lo tenemos justo ahí, ¿vale? Buen timing, amigo. ¿Cómo ha pasado el tío por aquí? Vale, esa es la puerta que se ha abierto, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? Vale, lo tenemos ahí dentro, me tío. Guardo. Joder, es que no me dejas cruzar los pasos, tío. La puse de música de tensión. Esto va detrás. Vale. Vale, tenemos ya aquí... No hay que parar de vista al amigo. Tío, qué pesadito la puta música, tío. Bueno, más. Vámonos. Oh. Vale, vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Eh, ponía ahí algo, ¿eh? Hay algo ahí. Para haber cogido algo. No tengo batería, ¿vale? Gente, pero sube con la mierda la danza de llamas. No puedo recargar, porque no tengo pilas. Vaya. Aquí, ¿verdad? Voy a esperar a que se acabe esto, ¿vale? Vale. Y la terminal espacial. En principio, están aquí atracados ellos, ¿eh? O sea, me refiero. Ya están todos aquí. O sea, me acaban de decir que están atracados en la estación Sebastopol. O sea, la estación del terminal espacial. Se supone que ya están todos aquí. Uf. Hola, Siri. Bienvenido. Te digo, tengo una tensión encima que te cagas tú. Pero, más que nada, por la puta música. Y encima, súper alta, ¿sabes? Busco una manera de hacer reterrizar la torrens. Ah, pues pensaba que ya estaban aquí. Vale. Menos mal que te digo, si una persona con... Qué pesado, ¿eh? Si una persona con la sangre fría, ¿sabes? Nervios a cero, vaya. Vale, vamos a ir con la escopeta. ¿Me tengo agachado o qué? Hola. Ah, vale. Vale, esto es al principio, ¿no? Esto es el inicio del juego. Sí, es el inicio del juego, tú. ¿Tú siempre sabes cómo trabajar? ¿Working? ¿Hard working? Vamos a guardar. ¿Qué es esto? Detonador. Esa ya la hemos visto. Es que esto ya hemos visto esta zona. Creo, ¿eh? Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Wade se ha mostrado evasivo. Y en tan solo un... Sí, es el inicio del juego. Empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, fundió el pánico y los... Creo que esto es el inicio del movimiento. Lo he escuchado. Esto va a oír hiper lento, tío. Aquí no hay más salida, ¿verdad? Ah, está bloqueada. Vaya, por Dios. Vale, sea la misma. Esto no puede coger nada. Esto no se puede entrar por aquí. Por aquí, vale. Vale. Tengo que tener que utilizar los lanzallamas para ver, tío. De locos, ¿eh? Esto ya está utilizado en principio. Ah, pues claro. Si no os podéis ir a la izquierda. Manolete. Que eres Manolete de la vida. Bienvenidos al fin de la línea. Pon ahí. Y con línea me refiero... O sea, me... Me refiero a ese final de la vida, ¿no? Al fin de la línea de la vida. Porque si no, ¿para qué pintar eso? Extraños serán disparados. Este ya lo vimos, sí. Vale, era por ahí. Pero ahora no creo que sea por aquí, ¿verdad? No, porque está... Ah, sí. Sí que va a ser por aquí. Ah, no. Ahora está cerrada. What the fuck. Por ahí atrás creo que es por donde vinimos al principio, ¿eh, gente? Creo. No recuerdo ahora del todo bien. Podría que sí. Espérate, voy pegado aquí a la pared. ¿Qué ha pasado? Venga, es falso, tío. Vale, por ahí pegue toda la pared y tal. Por aquí va a ser 100%, digo yo. Aquí en el rojo se podrá abrir, ¿no? Sí, vale. De momento el alien no parece estar por aquí. También te digo una cosa. El alien tiene una obsesión con nosotros, ¿eh? Joder. Nada que hay gente en la nave, ¿no? Tienes que venir por mí, ¿y tú? Vale. Busca una manera de hacer utilizar a torres. ¿Por aquí es? Es que no me parece tampoco que sea por aquí. Imagino que sí, la plataforma de remolques. Porque de hecho ellos es donde... Se supone que están por aquí. La estación del remolque o eso creo haber escuchado. Creo, no. Estoy del todo seguro. Hace tiempo que no nos ponen una cinemática, ¿eh? Me mola. Así le rebajo un poco la tensión, la verdad. Bueno, la tensión. Vale. Vale, escape ex-abastopol. Vale, pues este es el final, gente. Bienvenidos al final del juego. Vale. Vale. Voy por aquí. Te contestaría, pero no puedo. Vale. Inicia el extra de atraque. Ahí va a ser, ¿no? Vaya. Me calla, hombre. Tonto lo huevo. Vale, tonto este. ¡Ah, tonto este! Toma, viejo sabroso. Vale. Así, claro. Así lo he mirado y no he podido registrarle, ¿sabes? Tío, no veo que hagas esa puta música, tío. Bloqueado. Su puta madre, madre mía, lo que hay que hacer aquí ahora. Es para aquí, ¿verdad? A ver, no puedo entrar, tío. ¡Hostias! ¡Uf! Se ha buqueado, chaval. Tío, una jugarreta muy sucia, ¿eh? Por parte de alguien. Amigo, te esperaba mejor, ¿eh? Vale, estamos aquí. Tenemos que ir justo ahí. ¿Cómo coño entro por ahí, tío? Vale, tenemos que entrar. A ver si me estoy... Espérate. Vale, tenemos que entrar. Me estoy situando bien, ¿eh? Es aquí. Es ahí, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo coño por ahí? Vale, es en aquella dirección. Ah, esto puede ir más abajo. Venga, ya, tío. No, tengo más, tío. Ah. Sí, los conductos. Pero tengo que encontrar los conductos, gente. No sé si están. Por lo tanto, no he guardado porque no quería gastar ese combustible, ¿vale? Porque he gastado mucho combustible y encima he gastado escopete y todo, ¿sabes? Pues si no pasa nada. Antes de darle a esto... Vale, voy a investigar un poquito. Porque de momento no va a venir el alien, eso creo. Voy a ver dónde puede ser. ¿Esto puede ser? No lo sé, no lo creo, ¿no? Esos caminitos. Vale. Pájate, recarga. No puedo recargar la mierda todavía, tío. Vale, no voy a acercarme al tonto ese. Procedimiento de tráfico no es posible. Por favor, accedí el sistema de tráfico y te guía para continuar. Vale. Y ahora sí es ahí arriba. Vale. ¿Cómo demonios entro? Míralo, tío. Míralo. Qué guay, ¿no? Es como miniatura, tío. Era aquí. Ahí va. Ahí va. Vale, estamos aquí arriba. Estamos bien, ¿vale? Hemos llegado, hemos llegado. Harto y claro. Esto he cagado, ¿verdad? Vale, he cogido la tarjeta, ¿verdad? Vale, sí la he cogido. Ahora tengo que darle a la mierda esta. Vale, restablecer la corriente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad. Esta nave tiene 10.000 corrientes desactivadas y hay que activarlas, tío. Hay que no quemarse. Vale. Vale. Sistemas de guía de atraco activados. Perdón. Vale. Fasile. No, no voy a decir nada. No voy a terminar, gente. Que se complica. Que lo gafo, ¿vale? Hacer la corriente. ¿De coño? ¿Rotableco corriente, tío? Hay que poner aquí. Actívalos. Actívalos. Actívalos sistemas a hidráulico. Vale, eso sí. Estoy listo en ello, amigo. Vale, ¿y los cablecitos? Los cablecitos van todos hacia abajo. Pues tenemos que ir hacia abajo. Sin tuyo, la verdad. Va a ser a la izquierda, ¿no? Así es. Vale. Copeta en mano. Recargamos. Vaya, por Dios. Los cablecitos, gente. Los cablecitos. Siempre hay que seguir los cables. Ahora sí, ¿verdad? No me he dejado hacer nada. Bueno. Ahora que también te digo que tener que ir hasta aquí para reiniciar. Que puta la tortura, ¿no? Vale. A este pobre... O se ha volado en la cabeza. O la han matado, tío. Pero tío, ¿por qué nunca me dan...? Estás aquí al lado, ¿eh? Estás al lado, ¿eh? Estás al lado, tú. Vale. Tío, vaya musiquita, tío. Tío, vaya musiquita, tío. Vaya musiquita. Más agradable, ¿eh? Vale, vale, vale. Tranquila. El tío del gancho atraque, que es allí, ¿verdad? Escopeta en mano, escopeta en mano. No, lanzo ya más. Más, mejor. Vale, voy a salir por el último a la derecha. Por el que entra. Vaya, vamos bastante bien. Es la última derecha, ¿verdad? Sí, es este. Aquí. Vale, vamos bien, ¿eh? Qué buena banda sonora, ¿verdad? Que sí, para nada es cagona, la verdad. Vale, es este. Tono encima, tú. Tono encima, el perro. Tono ahí, tú. Cállate, cállate, que me está poniendo el universo. Tengo que al lado para... Pobre, macho. Vale, extiende el corredor de personal. Extiende el corredor de personal. Voy a ir primero a guardar, ¿eh? Sé que habéis visto ahí algo, tío. Qué tensión, madre mía. Y lo peor, que luego para relajarme voy a jugar recién en el B7. ¿Sabes qué? Ottería. Tup, tup, tup. Vale, hemos guardado. Tensión se acabó. Vale, podemos correr. Vale, ahora sí es para arriba. Queda... Sí, queda realmente poco, ¿eh? Para que acabe. Vamos, ya es que tenemos que escapar, vaya. Vale, lo tenemos aquí delante, ¿eh? Es que suena la interferencia porque está aquí. Yo por si acaso siempre me... Pues si acaso siempre... Eh, va, aquí hay cositas. No, no. Aquí sí, espérate. ¡Hostias, coño! Qué susto me ha dado tú. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Sixxon. Plataforma de mantenimiento extendida. Ve a las cruzas. Muy poña, amigo. Me encanta como todo es puro... Pura mierda. Aquí no se ve nada. ¿Qué coño? Que no lo veo, tío. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Sixxon. Mira, es cruza. ¿Dónde se va a las cruzas, tío? ¿What? ¿Dónde se va a las cruzas? Porque siempre soy medio lelo, tío. Es para atrás, ¿verdad? ¿Dónde iba antes? No creo que sea para donde iba antes, ¿no? Aquí no hay salida. Ni creo que haya salida. No va a hacer nada más aquí, ¿verdad? Creo que no. Sí, tiene que tener que volver. Vale. Vale, ya la hemos extendido. Vamos, para atrás. No puedo. What the fuck? Tienes que... Ah, bueno, no pasa nada. Está ahí, tío, parado sin más, ¿eh? Se va, ¿vale? No, se va. Viene para acá. Viene para acá, tú. Está enfrente de la puerta. No va a moverse de ahí. Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Pero creo que se ha ido para abajo. Vale. Así lo tengo rápido, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, vamos bien. Está aquí, Dante. Es aquí. Sí, claro, es aquí. Claro, es para donde fuimos la primera vez. Pues podemos pegarle... Es que claro, los escopetazos no le sirven de mucho, también te digo. No está aquí, está arriba. ¡Corre, corre, corre, corre! Hostia, que vamos a quitar la música, ¿no? Qué hijo de perrilla, tú. Qué hijo... Qué hijo de perrilla, tú. Hostias. Vaya. No estoy muerto, eso tiene que haber pasado. Por eso. No, no, no tiene que haber pasado. ¿What? Ahí va. Sí tiene que haber pasado, sí. Tío, no me lo creo, yo estaba a punto, ¿eh? Vale, hay uno... Vuelve a la esclusa, oh, su puta madre me ha cagado. Vale, parece que no puedo ir porque hay un... Ah, me han dado lanzallamas. Me han dado lanzallamas. No tengo balas, tío. Su puta madre. ¿Este tiene algo? Eh, fue lanzallamas, bonito. Vale, estos están todos cerrados, vale. Oh, fue el lanzallamas. Oh, sí, me están dando muchísimo, eh, tío. Están dándome muchísimo, tío. Ese está sin abrir, por lo que no voy a acercarme. Más fue el lanzallamas, perfecto. La madre que me repario. Vale, es para aquí, ¿verdad? Eh, eh, ahí que hay algo, espérate, 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 aquí hay algo. Bueno, sí, claro, aquí lo que... No me hacía odio, aquí lo que hay es el cabronete ahí para salir. Igual está allí, a ver. Aquí puedo correr, no creo que pase nada. Ah, ahí estará. Recoge la... Ahí estará, vaya, ya. No te quemes, palurda. Vale. Cartucho, escopeta, bengala. Pistola, que viene el tonto este. Vale, no tengo más palas. Así que el siguiente va a ser escopetazos. Una pena, ¿no? Porque gastar escopetazos para estas mierdas. Vale, eso significa que el otro ha aparecido. ¡Hoy va! Madre mía, muchos me están dando, eh, tío. Muchos me están dando. Vale, tirapante, no quiero pegar contra eso. Toma, madre, tío. Aquí no puedo, ¿verdad? No. He gastado... He gastado un montón. Es que no me si gastas esta mierda, tío. Mira que duele más que un clic, eh. Vale, aquí no tiene pinta. Por aquí. Agachadito. ¡Eh, vengala! ¿A dónde? Ah, la tengo llena. Vale, ya. Aquí, vale, coño. Escopetilla. ¡Uf! ¡Uf! Tremendo... Tremendo pisazo que se marca el tío aquí, eh. Tremendo pisazo que se marca aquí el alien, tú. ¿Puedo pasar? Sí. No veas, tú. Me detes tú... Eh, eh. Escucho algo, perdón. Me detes tú en la realidad. O sea, te vas a escapar por aquí mientras escuchas ahí... Bueno, mientras sabes que hay xenomorfos de esos ahí toperrunos. Y atrapacaras que te quieren pegarle en el hocico, tío. ¡Hostia! What the fuck? ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, bro! ¡Ok! Vale. Pues bueno, tío, en serio, voy a tener que... No, no, no. No creo que tenga que escapar contra... Sí, seguramente sí. Vale, creo que están todos cerrados. Tío. Me están teniendo sudores fríos que te cagas, tío. En fin. Se va a caer eso ahora, ¿no? Pero que no tengo aquí para guardar, eh. La verdad que me he parido. Me encanta como está todo ardiendo y ventilador ahí encendido, ¿eh? Me chile, bro. Y la verdad es que sí. Estaba pensando justo ahora en plan, tío. Si tengo que ir justo hacia arriba, porque cada vez voy yendo más para abajo, tío. Muchos cartuchos escopeta. Muchos lanzallamas. Te digo, aquí vamos a tener una hecatombe de zombies... O sea, de alienígenas por todos lados, tú. De xenomorfos. Lo peor que no tengo para guardar, tío. Te voy a llegar hasta allí. Suerte, cara. Para la izquierda, ¿verdad? No, para la izquierda no hay. Es por la derecha. ¿Para la derecha? Ah, tengo que ir metiéndome por... Tengo que ir esquivando. Sí, tengo que ir esquivando tú los trenes de mierda. Te voy a comentar una cosa. Acabo con de tantos trenes, tío. ¿De aquí para dónde ahora? ¿Es por aquí? Es que me he tenido miedo los trenes, tío. Por aquí, por aquí. ¡Corre, corre! ¡No! Joder, que me digan a mí que estoy jugando contigo. Por aquí no es. Es por ahí, tío. Por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que lo pego? Como me mate, tengo que empezar desde hace un montón de tiempo, tío. Vale. Tío, que tensión, loco. Puto sonido que me llevan los trenes, tío. Tío, me estoy cagando, eh. ¿Cómo coño? Tantos trenes y tantos muertos, tío. Vale, es allí. No voy a morir ahora, tú. Me voy a ir de rápido esto. Veo que van sonando. Te va haciendo los baileitos. Tío, deja pasar. Es de putos locos, eh. Su puta madre. Aquí me imagino que no habrá nada, ¿no? ¿Y este conducto? No se sabe. Esto, vale. Esto va a estar cerrado. Vale. Ilex Train. Pues todo tuyo, tío. Su puta madre. Los trenes, la madre que los parió. Es que encima, él tiene el sonido... Hostia, hostia, hostia. Ah, está abierto, está abierto. Vale, vale, vale. Este malo, tengo puta linterna. Porque la gasté hace mil años. Y mira que no la gastaba nunca, eh. Pues nada, me dio un día por... Ok. Me dio un día, o sea, en un nuevo capítulo. Por encenderla y coño. Váyatela. ¿Qué me mandaría a mí a hacer esa mierda? Ay, Dios. Tengo que fijarme de que esto está encerrado. Porque como va a hacer que me come. O me come. Tío. ¡Ah, qué asco, tío! De puto, es locos, eh. Mierda. Qué puto mal rollo, tío. ¿Susto de nuevo? Ah, ok. No puedo hacer nada, ¿o qué? No, al final me moriré, ¿eh, tú? No. Coño, ahí estaba. Me joder, es para abajo, tío. Es imbécil. Cada vez voy más para abajo. Y tengo que hacer otro contrario y ir para arriba. Pero bueno, no sé. Igual voy a un ascensor y me... Pues no, el ascensor me va a pegar en la boca. Tío, eh... Tengo tu orcio de regal. Joder. Ahí, ¿estamos aquí otra vez? Casi. Vale, estamos aquí de nuevo. Libera la torrens, joder, espérate. Pero, ¿libera la torrens desde aquí, no? Ah, no, no, claro, desde aquí, ¿no? Vale, no sé si... Te digo, no sé si desde aquí, ¿eh? Es que me estoy muriendo por el gas, me parece. O sea, creo que es... Con esto, ¿vale? Porque tengo que liberarla desde fuera, pero... Vale, sí, es para aquí, es para aquí. Sí, me ha metido ya directamente... Ah, no, coño. No me ha metido ningún lado. Vale, sí, es para aquí. Ol, 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 ol. A la verga, güey, a la verga. Yo he venido a hablar desde mi libro. No vea, tú. Hay tantas cosas que no sé ni qué son, tú. Vale, mira, esta de aquí es la torrens, ¿vale? Esto de aquí, esto de aquí que estamos viendo abajo a la derecha es la torrens. Vale, tenemos que ir a tomar por culo, ¿verdad? Tenemos que ir directamente... Vale, tenemos que pasar por todo esto. Ay, mía, me va a pegar un alien. ¿Tengo armas? No tengo armas, vale. Si no tengo armas, significa que no puedo luchar. Por tanto, no voy a ver aliens. Bonita idea, ¿vale? Es lo bueno de este tipo de juegos. Que si no te dan la opción de luchar, es porque no vas a luchar. Es decir, que no puedes marir, vaya. Eso espero. Y no, no, obviamente el alien va a estar aquí. Dice, todavía será capaz el alien de estar ahí fuera. Obviamente. Oh, mamá. Mucho pasillo, ¿eh? Mucho pasillo sin que haya nada. Raro me parece. Uf, qué tensión, tú. Bueno, a ver dónde va a salir alguien. Como tiene una tirria, ¿cómo suena, tú? No puedo mirar nada más que para adelante. Ah, sí, sí puedo, ¿vale? Toma, opción. Ni freno ni polla. No puedo correr, ¿vale? A la persona que se le ocurrió meter directamente esto aquí fuera a tomar por culo. Tío, vamos. Para darte de hostias en la boca hasta... Joder. No podía haberlo puesto más cerquita, ¿no? Pero bueno, por lo menos está aquí fuera, ¿sabes? Que vea. No pasa nada. Esta es la nave, ¿vale? Donde vamos a irnos, se supone. Que al final no sé si me iré o no. Escaparemos, nos liberaremos. No se sabe. Vale, tú y yo sabemos que aquí va a estar la alien. Estoy aquí, Berne. Habrá los mecanismos de activación. De los que no se va a dar el descomprimado. Ya los veo. Activa los mecanismos de desacoplamiento. Ah, coño. Menos mal que te la he dejado hasta que fuera, ¿eh? Unos limpios. Vale. Un poco raro, ¿no? Que desde la derecha se quita el de la izquierda y desde la izquierda se quita el de la derecha. Pero bueno. Ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Vale, coge la tarjetita. Vale, ahora sí. Ojo. Sí, sí. Voy a esperar a que diga algo eso, ¿vale? Explota las cargas del desacoplamiento de emergencia. A ver, a ver. Madre mía. Danger, emergency, docking club. Oh, no. Sujéntense. Sujetarse. Que nos vamos. Va a pegar la explosión. Con esto. Qué miedo. Tú vas a pegar un peatardazo. Espero que esto no vaya en orden. Porque si no hubiera pegado una explosión yo aquí. Gente, los cinturones, ¿vale? Pónganselos. A ver, ¿qué hay que liado hacer esto, tú? No me va a quedar emergencia. Madre mía. ¿Y el último? Se ha muestrado el colorín, es tú el otro. Ese, dais. Ese, dais. Qué bueno, vamos. Hostia, ¿has visto algo? Ay, va, que sí lo he visto. Un puto alien está ahí a la derecha, ha subido. Míralo. Me voy a morir. Me voy a morir. Guau, tío. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Desintegrado ¡Ostión! ¡Muchas gracias, compañero! A, S, A, 1, 2, 3, 4, loco La nave, los aliens, bueno, a ver, que venían aliens con nosotros, ¿eh? Había tres, mínimo ¡Qué guapa esa escena, eh, gente! No sé si podré sacar una captura de ahí, pero me molaría tener esa para final, tío Tiene que estar al puente No, conténtame, por favor ¡Ay, que no hayan muerto, por favor! No, ¿a que han muerto todos? No creo, tío, por favor, santo Por la WiiWi, por favor Mira qué bonito es todo esto, que limpio, sin sangre, sin cadáveres, ni bichos, ni xenomorfo, ni polla Vale, quedamos aquí el traje Ah, no, no podemos quedarlo, está lleno ¿Esto es una esclusa? ¿Para qué? No nos oyen, tú No nos escucho ¡Hostias! ¡Qué susto! Me ha dado muchas gracias a Champi, compañero, vaya susto No pasa nada, va a subir para atrás Vale, izquierda ahora Hemos sido eyectados, me parece, ¿no? No, cara, hemos sido eyectados No, güey Ah, ¿que me muero? Si me muero yo ya, vamos Tantísimo sufrimiento para que luego me mueran en el puto espacio Para pegarme un tiro en los huevos, la verdad Vale, no ¿Me recogen? ¿Le hacen llamar a que lugar? ¿Qué dices? ¡Y acaba aquí! No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¿Qué dices? Dice La segunda película de Alien se hace referencia a ella Y muere de vieja por cáncer Pero tiene conexión, es decir, tiene conexión directa con la película Eh... El juego Dame una cosa Saliste a su madre Eso te iba a decir Digo Esto queda un final abierto Abierto, sí, bueno Final abierto Sobre un Alien Isolation 2 ¿Sabéis? Pero aún no se ha anunciado, ¿verdad? No se ha anunciado ni nada Sí que hay DLCs Pero los DLCs me imagino que tendrán nada que ver O sea, no me creo que el final sea un DLC, ¿sabes? Es fuerte, tío Ah, pues, tío Está... Esa escena final Donde están los tres aliens así encima nuestra No sé, con la mierda esa Uf También tiene una cosa Si os habéis fijado Cuando hemos dicho eso de Berlín, Berlín Hemos... Le hemos dicho... En plan, le hemos llamado a la... 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 La piloto, la comandante de esta nave No ha contestado a nadie Y casualmente... Bueno, casualmente Había un alien aquí dentro ¿Qué significa eso? Que puede que estén todos muertos, la verdad Y que nosotros No estamos a salvo, pero Podríamos estarlo Podríamos estarlo por el hecho de que justo antes de que se ceden los créditos Ha salido esa luz, ¿sabes? De... De... Se supone que era una nave Que no iba a salvar, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!